De la televisión en blanco y negro a los nuevos modelos de pantallas planas, curvas y ultradelgadas tan finas como un smartphone de alta gama. Mañana se celebra el Día Mundial de la Televisión y este aparato, indispensable en todos los hogares, ha atravesado varias revoluciones a lo largo de la historia. Una primera revolución que es el salto del blanco y negro al color, hasta el punto que las personas soñaban en blanco y negro y desde que llegó el color soñaban de otra manera. Una segunda revolución es el paso de la televisión de tubo a la televisión plana. Empezamos a tener televisiones planas, integradas mucho mejor en nuestro hogar. La última revolución en el ámbito de la televisión son las pantallas OLED, una nueva tecnología que reduce el grosor de la pantalla a la mínima expresión y que permite mayor velocidad de refresco, mayor ángulo de visionado y obtener el negro puro, que intensifica al resto de colores. Tiene alguna ventaja, por ejemplo, con respecto a los sistemas más tradicionales como los LED. No necesita una retroiluminación, los sistemas LED necesitan retroiluminación, los sistemas OLED no, lo que permite consumir menos energía, más eficiente y además conseguimos, por ejemplo, negros mucho más fuertes, o sea, negros ultra negros, por decirlo de alguna manera. Esta mejora de la calidad de imagen, junto con las nuevas opciones de acceder a los contenidos como el satélite, el cable y la televisión por internet, están propiciando distintas formas de entretenimiento. Algunos que ya somos tenemos una cierta edad, pues recordamos que había uno o dos canales de televisión y entonces pues era un poco el centro del salón, donde se reunía, todo el mundo veía la televisión en grupo y bueno, pues era una cuestión bastante familiar. Ahora, como todos también sabemos, hay multitud de canales, hay multitud de medios, ya no solamente está la televisión terrestre o por satélite, sino que viene por internet. Sin embargo, el televisor seguirá transformándose en el futuro gracias a la tecnología OLED, según los expertos. Tenemos ya prototipos que por flexibilizar nos llevan a poder hacerlas enrollables, de manera que vamos a poder colocarlas en una habitación de la casa, pegarlas, a continuación desenrollarlas, llevarla a otra habitación de la casa y poderla pegar.